Vámonos riendo pues, firmo pues Con permisito Aquí por el liberamiento El Senado de Baja California, México Firmes A la aventura papá ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? ¿La gente española? Abuelita de Batman, ¿y tú? No, yo vengo firme ¿No que sí? Vengo firme A ver, yo sí contesté Entonces, ¿a qué invento? Ah, lo de la aventura ¿Qué invento la aventura de los helicópteros? ¿No es pasado? Ya sé, ya sé No hay plazo de mi Diga que no soy él, mi hijo Hola, amigo Aquí agarrando cotorreo Allá queda San Antonio de las Minas Libramiento Ahorita nos van a salir ahí unas Unas vistas bonitas A ver si sale bien el video, mi hijo Ahorita le voy a agarrar y la onda A la 123, a la 123 Firmale Sangre de la nariz, primo Mi compa, el pechado en ánimo Ah, también Bajan como irían en el Ahí está la carretera que te lleva a Tecate El Valle de Guadalupe Un agradecimiento ahí a mi compa Toño Por invitarnos ahí a la empresa que trabaja La empresa de Elis, Elis, Elis Elis Vamos a volar el helicóptero De notar El Valle de Guadalupe De nuestra bella encenada Vamos a echarle ganas Ajúa San Antonio de las Minas Esto también cuenta como Zona del Zona del Valle, ¿no? ¿De qué empieza? ¿De la ruta del vino? ¿De qué empieza? La onda fifí Ahí se las dejo de tarea Ajúa Aquí llegando al poblado San Antonio de las Minas Para la raza que no lo conoce Bien pavimentadito Buenos servicios Y también cobran bien, ¿verdad, Ño? Pues es que Aquí hay mucho quesito Mucho vinito Vinícolas Hay restaurantes De buen nivel De buenísimo nivel Sí, bien, mira Mira, aquí viene a comprar El picado otra vez ¿Qué onda? Ahí está la tienda De los quesos Aquí era donde era El restaurante Ese famoso Más adelante Está el restaurante De gustar con el master Corre caminos Ese medero ¿Qué onda, Pechal? ¿La chamba? ¡Viva la baja, primo! ¡Uh! Mire, pura vidra, primo ¿Te ves? Imagínate Más vale, amigo Que dinero, si yo ¿Cómo está hecho? Así es, mi hijo de río Somos el camino Andamos Esa es una amistad Que la conozco De muchos años Mi hermano En paz, descanse Lo enseñó a trabajar Él El electricista Mi hermano El latín Y él se quedó A cargo De la chamba Y ha llegado adelante Muy bien ¡Uh! Pechal Eléctricos Al por mayor ¿Qué onda? Aquí dándole un rol A la raza Para que conozcan San Antonio De las minas En action Aquí está Allá para adentro También hay cuantorreo Allá para adentro Hay varios restaurantes Restaurantitos Y en Ven para la raza ¿Y qué vamos a ir a hacer? A volar helicóptero ¿Y qué más padrino? Vamos a ir a disfrutar Del paseo de Helis Tours Y vamos a cocinar Vamos a cocinar Entre amigos Espere que Dios Venía aquí Y a hacer chicharrón Bueno, ahí estamos pendientes Hasta que lleguemos A ver ya padrino Ánimo aparente Un saludo ¿Para quién? A Cristian Sabien 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 Y va a la baja Abrimos La casa vieja Quitando Adiós Ya empezamos a llegar ahí A la zona De la vid En todo su esplendor Miren nomás Esta carretera Esta carretera te lleva A Raya Guadalupe A Tecate De Gejali Y la que te da acá arriba Para el Tigre Esta carretera te lleva Una desviación ¿Cómo se llaman? ¿Nativos? ¿En Vía del Frayme? Vamos a pasarle un tour Panorámico A los inspectores De Marisco y Líos Vamos a ver un tour Gastronómico Un tour Riqui Mira la belleza De estos lugares Una tutoría ¿Cómo le dicen? Un rolecito ahí Agradable Mira Ahí está Sabe para la carnita Sabe ¿Mira eso? Claro Sí Vámonos Riqui Santoria Las Minas Acá está lleno De vid padrinera Ya la exportaron Ahora En agosto Era La fiesta de la Vendimia Este año Se cancelaron Las fiestas de la Vendimia Ahorita ya se están Activando los negocios En el Valle de Guadalupe Las minicolas Los restaurantes Ya abrieron Con las medidas De secretarias De seguridad A ver si ahora sí Le agarras el papelito A la señora De la esquina No creo que esté A ver qué suerte vienes Saludes Ahora Padrino Ya dije la fecha Ni quería decir fecha Ahí donde vamos A continuar nosotros A un lado Hacemos unos huequitos A la vuelta y vuelta No hay pariente Saludito Para mi compa Alechón Palacio Aquí hay unas construcciones Así medias Medias No sé cómo más decirlo Ahorita que la mire la raza A ver qué dice Sí Mira Mira A ver Para dar un buen vinito Una buena comida Con la morrita O qué Con Fincho Finchurizo Vea Ahí hay unos poquitos De hoyos Ahí te Pónganse truchas Cantina Ahí te da mi compa Mira aquí como que van a hacer algo También Tiene muy bonitas construcciones Mira Casa Frida Ojo Azul Alma Tierra Agua de Ví Bienvenidos a San Antonio de las Minas Y los Negros Raíces Zona Gastronómica De vinos y etcétera Etcétera Así es Supercolés Anone Anone Vamos los palecantos Dijo el otro Vamos hacia acá Ya llegamos casi Donde vamos Vente de terreno Movimiento agrario ¿Vas a tener material Gillo? Claro Claro Pues para que la gente también conozca Ahí los paisajes Donde vamos diputando Mira Pues vamos a llevar A donde está Porque tiene mucho auge El Valle de Guadalupe Reconocido mundialmente Dice Compalmachacas Que por aquí vive A poco el primo El de la raza de las carreras Sí, machacas Saludos, saludos 10, 4 1, 2, 3 Por mí Todo lo que viene atrás Joder, lo que viene atrás Viene el Ewi Ah, sí Pero lo quiero ver La cocina pues Ahorita viene el rostro Viene el rostro pues Mira Abierto Abierto Dice aquí Quisiera estar sentadito Y tripeando Mira Para allá sigue el cotorreo Pero para acá vamos nosotros Es el juguetito que te está esperando Conejo Ay, chiqui Que intrigante Entonces trajete español Sí, doble Me puse doble Por caso de Que sean muchos Los líquidos Aquí está el cotorrón Ah, son dos Sí, saludo ¿Qué? No, pues ponlo en la pura entrada Para bajar toda Y la Métete de reversa Mami De reversa Hijo La educación primero No entendido Ahí están los helicópteros Y acá está la clínica Que nos va a dar el rol Y todo Aquí Ya, listo ¿Para qué? No, yo vengo a tirar break Mi hijo No, vamos Que se poncho Yo ya me hice como Es que es ahí Vamos a instalar la cocina Y ahorita Nos aventamos la aventura Por este lado Ánimo Ahí quédate Para ver Cómo te miras ahí No, para que Contorreas ahí El capi también Sí, ahorita Lo vamos a entrevistar De cómo está Ánimo, pues El trancazo Y todo Muerto Trabajando en las cosas Esto es el promocional Vuelve la experiencia De volar Vuelve a descubrense nada Como nunca antes Lo has visto Vuelve a descubrense nada Como un hijo lo he visto ¿Qué onda? ¿Qué onda allí yo? No, pues listo ¿Qué? A ver Dime de qué se trata Aquí los viajes Dime de la experiencia De volar En nuestra bella Ensenada Tienes que venir A conocer esta aventura Mi amigo A disfrutar De esta gran aventura Más bien Ánimo Bueno, yo lo voy a tener Que leer Vive la experiencia De volar Viajes privados En helicóptero Vuela y descubre Ensenada Como nunca lo habías visto Sábado De la república De la república A ver si yo Este es el helicóptero Que me quieres llevar Primo A ver Me dijiste que me ibas a pasear En uno de esos Nomás te alcanzó Nomás te alcanzó Para este pariente Estamos aquí De la bella Valle de Guadalupe Presente Es donde me va a subir El chillo Listo Calixtro Muy buenas tardes A todos Aquí disfrutando Del clima De este maravilloso lugar Hay un amigo Que nos va a Introducir la aventura Aquí Nos va a dar Información Sobre Buenas tardes Mi nombre es Capitán Rubio Estamos aquí De parte de Libanja En el Valle de Guadalupe Acompañado De mi compañero Y amigo Chillo Este Pues les vamos a explicar Un poquito De lo que es Los vuelos Hay vuelos aquí Que tenemos De 20 minutos En ese vuelo Alcanzamos a recorrer Todo el Valle de Guadalupe ¿El Valle? El Valle de Guadalupe Este vuelo sale 350 dólares Y caben tres pasajeros Puede ser uno O tres Lo que ustedes gusten El siguiente Es de 30 minutos Este Alcanzamos a recorrer La costa La costa Vamos hasta el Cerro Mirado Los Corrales Y todo el Valle de Guadalupe Y sale 450 dólares ¿Eso es el que pasa Por 4-4? Ese pasa por 4-4 Ok Exactamente Escuchaba muy buenos comentarios De ese rol ¿Horarios? Estamos aquí Estamos aquí Desde el viernes Hasta el día de lunes Que es hoy De 12 de mediodía Hasta 7.30 de la noche Hay que apartar Llamar Se puede hacer reservaciones Si gustan Aquí ya reservamos espacios Si no Como vayan llegando Lo vamos subiendo Está disponible el helicóptero Ok Muchas gracias por la información Y pues que tengamos Buen viaje Me voy a poner las manos Del capi Me voy a poner las manos del capi Aquí estamos Y te van a ver la aventura Eso es todo No pues de verdad que Pues muy contento El recibimiento de estos compañeros Aquí amigos Sus amigazos Y pues vamos a gritar de la aventura Y vamos a gritar también de cocina Porque nosotros Como ellos nos invitaron Yo también les voy a invitar Una buena comida Ok Déjame ver Hasta la hora sigue Bueno un saludo Para que vean que no Estufita de gas y todo Perfecto Y a la isla si pueden ir también A la isla también si podemos ir Sí Perfecto Nos vamos a tirar un rol Por la Bella Ensenada Al parecer Aquí el Valle de Guadalupe Y echarle ganas No Echarle Pero la persinada Mijo No No Estamos de buenas manos Yo soy novato Yo soy novato Ya me veo viejo No pero pero soy novato No si se me hace hasta raro Conejo que haya aceptado venir No amigo Entonces eres que a la gorra Ni quien le corra Padrino Pero pues Aquí hablamos Sale Buen día Saludos Saludos Vea Aquí viendo unas de las carapilas originales Sabes Es de allá de los 50 Si no es que No es que más Aquí está Están checando ahí los Tiempos ¿Y qué dijeron? Tiempos y movimientos Tiempos y movimientos Pues nosotros ya estamos listos para volar Y para detectar paladares Alegría y sabor Desde San Antonio para el mundo San Antonio de las Minas Helicur Maravillas de la Baja Tal, 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 tal Se ve puro camarón Y pulpo Un pulpo enamorado Mi niño Y esto viene a la cabeza Del pescado zarrandeado Como no tiene karma Y lo vamos a preparar ¿Cómo la ves? Le echándole, echándole ganas Mira Ya hay cevichitos Y aguachilitos ¿Qué se te antoja? Tanto aprendí ahorita del ceviche Una tostadita de ceviche Pero tipo hamburguesa Ah, tipo hamburguesa Ah, yo sé cómo le gusta el joven Sí Mira Mira No, échale de escondes Permítame, por favor Quiero ver Pásame un plato Venga, sume Este tipo de hamburguesa Hijo de tu Le vamos a poner el aguacate arriba Mira Ay, bendito ser Señor Buen provecho, joven Híjole ¿Esto es para que ya no dé la tenta del día O qué rollo? Ojalá fuera eso Y te lo hubiera servido Dónde Te tienes que apotear todo Mijo Imagínate Aquí ya está echando la mosca Mira No, si ya ¿Te gustó el ceviche, hijo? ¿Te gustó? Era hoy Bueno, vamos echándonos estos Ahí está Y luego le echaste pilono Sí Ese anaranjadito ¿Qué rollo? ¿Picará? Es sanagoria A ver si no sale lumbre Pero de los dientes Gracias pues Listo Vámonos Listo, listo Eso Ahí está el capi Mira Vamos a borrar Vámonos Ah, es en vivo Es una grabación Pero puedes decir tu nombre Y todo eso No pasa nada Pues aquí estamos Capitán Rubio Haciendo equipo con Guillo Espera voy Vamos a un atracón Ahú Ya está Guillo Nos puedes dar la ruta ahí Que vamos a Vamos a ir a la isla de Todos Santos De ahí a la abufadora A un buen rol ¿Podemos pasar por Playhermosa Donde la vida es más sabrosa? Sí, cómo no Viva la baja Bueno, me voy a ir subiendo Bye bye Dale colega Lo veo Qué tostada Ni que nada Quiere que trabaje Y luego que coma Para que se decida No No Te va a tronar Pero el cuete ¿Para qué me hablas? Ahí vengo otra vez Ya me había ido Chilo Y tú Andas toreando al toro ¿No? Ya que ya está Escogió el mejor clima De la semana Padrino A ver Gracias por la invitación Gracias de verdad Por la invitación Ah no, ya sabes Aquí siempre Aquí está tu casa Puedes venir el día que quieras Gracias Ni le diga No lo van a sacar Hasta acá llega el micro Bienvenido Dijo el otro Te viste Ya te abrieron la puerta A ver cómo te sacan De aquí Todo bien Mi niño El camarón El camarón tiene picante El de pescado Te puedo poner Ya está el cano Gracias cano Dale la gracia A tu Padrino Ya sabes Tengo el camarón Tómame a mí pues 04 también quiere salir Somos puros amigos Van a romper las redes Tú y el otro A ver un saludo Marisco Gillo Mijo Y de parte del 04 No puede ni hablar El compa Mijo Está bien Está pescado Y me llené Bueno Ya vamos a aprovechar Aquí el padrino Que está trabajando No te oigo Naturalmente Vamos a dejarlo reposando Volamos y regresamos a cocinar Esta maravilla La baja Jurel Así es mi hermano Este lleva alegría y sabor No se te vaya a quedar así la manita Qué asco Ni con yesos Ni con yesos Ni volviéndose la acomodada Dijo el otro Vamos para arriba Allí o vamos para abajo Vamos para arriba Y dejamos reposando esto Que se le abraza el 100 Vamos y volamos Y regresamos A disfrutar De esta maravilla No cambien de canal Tan 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 No cambien de canal No yo voy a cambiar de pie Ay Voy a dejar de ser dragón Por ser chico el y baja Ah también Vea Tan 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 Presta patrocinio primo Y yo nada Pues ahí te va Aventuras Tours de aventuras ¿Cómo dice en español? Y baja Ay papá Va a ser de ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama la leña? Manzanita De pura manzanita papá Dice que le da más Mejor sabor Esta manzanita va con este amigo Todo está en proceso Vámonos Uy ya está caliente Esto padre Vámonos A la aventura Activar el drone Vámonos Vale para allá Bueno ya que andamos aquí Zona turística Aquí ya Se llama La sierrita blanca ¿Por qué le dicen La sierra blanca Allá Por las piedras O todo eso Que parece que está nevado Aquí El famoso valle Guadalupe En delipuerto No sé en cuándo Nos vamos a ir Pero Aquí está uno Y acá está el dos Servicio a la orden Familia petánica En acción Vámonos Pajaritos a volar ¿Qué rollo? Así es Supercone Saludo a todos los Suscriptores de Amarisco Y ellos Víganle disfruten De esta gran aventura Eli Baja Tours ¿Sabe igual? Eli Aventures Baja Esta historia Continuará Tan 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!